¡Panazo sobroso! ¡Ando en la calle con el flaco Néstor Floor! Yo agarro a los arcados, los quemo. Hago muchas cosas porque hizo lo malo en este país, con este mundo. Que mató a muchos niños, muchas mujeres, muchos hombres. Mataron a los 10 muertos en 2020. ¡Que desaparezca! ¡Que no vuelo más nunca! ¡Dito 2020! ¡Que desaparezca! ¡Que no vuelo más nunca! ¡Maldito 2020! ¡Esto no era parte del trato! ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Si en 2020 fuera una persona que usted le dijera... ¡Que buen servicio! Que 2020 fue un año que entró de bendición y además bendición porque ganó Luis Abinader. Eso no me lo esperaba. ¿En 2020? Claro, en 2020, claro que sí. ¿De bendición en 2020? ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar ahora? Claro que sí. De bendición y de mucha salud y de prosperidad y de todo. ¿En 2020? Claro, en 2020. Claro que sí. ¿Prosperidad? Propperidad y salud y vida y toda la cosa. ¡Ay! 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 ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¡Muchísimas cosas, hubiera que decirles! por lo cual que quisiera que no tuviera esta pandemia pero si es cosa pues dio y sabrá lo que hacen amén adiós felicidades que está bien que está bien mi mente como te digo pero el cual que viene el 21 el 21 el 20 fue el que va a salir ya hay que viene el bueno el 21 bien pensado y el 20 que tú le dijera si fuera una gente me deseo muy 20 y bueno porque ya lo que 20 se fue así bueno bueno porque había más comida y más dinero en el 2020 bueno el 21 ahora no el 20 el 20 así 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 los pensamientos dentro de mi mente son un enigma porque conseguí con qué beber con qué comer el 2020 sí y tengo para ellos y tiene los suyos de bolsillo yo le dije las felicidades hermano el 2020 felicidades felicidades porque se vaya de ahí porque una ladrona dijo yo el moririto el batallero que el 2020 si no no para mí no cabe duda que es un estúpido y hay el 2020 vas a pasar hasta a para fatalizar y ya se va hoy pero esperamos que este año este 2021 venga a favor para la humanidad que el mundo vuelva a su normalidad y que este nuevo gobierno que tengamos de la juventud de la juventud, el gobierno que Dios lo proteja que sigamos al gobierno que ha tenido este país de 70 años de dictadura oiga bien de 70 años de dictadura muchas gracias Miguel